Romina, cuéntanos, ¿cómo está Italia? Buenos días, para Sibao Despierta. Buen día, buen día, buen día. Bueno, Italia está ferma, completamente ferma. Le cerraron toda la fábrica, todo, para tener menos posibilidades de contagio. Ya. Cerraron todo, todo lo que. Aquí está todo cerrado. O sea, ahí. Si hubiera sentido, si hubiera sentido la llamada, yo estaba afuera, está todo, puedes entrar, está por la calle, por cualquier calle. No hay niña que máquina. Ya. Máquina transitando. Ya, ya, entonces, Romina, ¿cuántos fallecidos hay en Italia al día de hoy? No, todavía no lo sé, porque no estaba viendo la noticia, pero ayer eran seis mil y cual cosa. ¿Cuánto, cuánto? Más de seis mil. Más de seis mil ayer. Sí. No, ayer no. O sea, en total, en total, tenemos seis mil personas muertes en Italia. Yo tengo, yo tengo registrado, ayer teníamos cinco mil quinientos, tengo yo registrado. Dice Rubén que ayer tenía el cinco mil quinientos, o sea, que aumentó según lo que tú, lo que tú has estado observando allá. Sí, sí, sí que aumentó, pero que con la, con lo de viernes y jueves, que murieron setecientos noventa y tres personas, un solo día. Ya. 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 La mayor cantidad de muertos, ¿de dónde son? De norte. En Lombardía, Milano. La región Lombardía. En norte de Italia. Son personas envejecientes. Los fallecidos. Y hasta jóvenes. Y hasta. Sí, sí. Ok, ¿qué dicen las autoridades? O sea, con otra, con otra patología, con otra patología, que tienen otra, otra. Otras condiciones. Si tienen las presiones, tienen diversas cosas. Bajas. Por eso. Ya. Entonces, usted dice envejecientes y personas jóvenes. Que están falleciendo por esta enfermedad. Eso, eso no, eso no mira, eso no mira, porque yo tengo personas que conozco que lo tienen, que están en su casa, aislados. Ya. Y ya tienen diez días con eso. Y esa gente que tú conoces, ¿qué te dicen? ¿Cómo están ellos? Que no, se les seca la garganta, no pueden hablar, siempre tosciéndola, todos no lo dejan que comer. Porque en Santo Domingo se creen que es un juego, eso no es un juego. Aquí que lo está viviendo, ¿cómo está esto? Que tú no puedes llevar ese virus hasta en la suela de los zapatos a casa tuya. Y tú ni cuenta te da.